El pasado martes 20 de junio, respetando y cumpliendo los plazos que nos marcamos en nuestro Estatuto de Autonomía y en el reglamento de esta casa, se constituía la undécima legislatura y se conformó la nueva mesa de la Asamblea de Extremadura. Desde ese día, en esta última semana, he trabajado para y siempre cumpliendo escrupulosamente los plazos marcados por nuestras normas en esta región, ya que el proceso se inició el pasado 20 de junio. Y es lo que hice ayer con las reuniones con los candidatos y candidatas de las listas que han obtenido representación en esta casa, con el fin de poder tomar la decisión de convocar un pleno de investidura para elegir al presidente o a la presidenta de la Junta de Extremadura. Quiero agradecer públicamente el tono de los cuatro, de Irene Miguel, de Ángel Pelayo Gordillo, de María Guardiola y de Guillermo Fernández Vara. Por tanto, tras esas reuniones y a día de hoy, conforme al reglamento de la Asamblea de Extremadura y al Estatuto de Autonomía, hay un solo candidato que ha formalizado y registrado en esta Cámara su voluntad para acudir a ese pleno de investidura. Ha sido registrado por el Grupo Parlamentario Socialista en el día de ayer y el candidato es Guillermo Fernández Vara. Por eso les anuncio que propondré y elevaré tanto a la mesa de la Asamblea de Extremadura como a la Junta de Portavoces que el pleno de investidura sea el próximo miércoles 5 de julio y el 6 de julio. A las 6 de la tarde, el día 5 y a las 9 de la mañana, el día 6. Y así de sencillo. Hola, buenos días. Bueno, ha dicho miércoles 5, jueves 6. La siguiente votación sería entonces el lunes 10. 48 horas después. El sábado 8. 48 días después, como marca el reglamento de la Asamblea de Extremadura. 48 horas después, desde la primera votación, desde la votación del día 6. Ayer la candidata del Permanente de Guardiola pidió unos días para que se aplazara esta decisión. Simplemente quería saber por qué no ha cedido a esa propuesta. Porque tengo que ajustarme a la ley. Tengo que ajustarme a la ley. Y la ley es lo que marca el estatuto de autonomía y el reglamento de la Asamblea de Extremadura. Y hay un candidato formal a la investidura. Por lo tanto, no tengo que hacer mayores interpretaciones que aplicar la ley. El estatuto de autonomía es una ley orgánica. Y el reglamento de la Asamblea es una ley por la cual nos regimos en esta Cámara. Ha transcurrido un mes desde las elecciones, 30 días, 720 horas. El día 20 nos constituimos el poder legislativo que representamos la voluntad del pueblo extremeño. Y yo tengo que aplicar lo que el pueblo extremeño ha decidido en sus leyes y aplicar la ley. Entre otras cosas, por eso no salí en el día de ayer, después de escuchar a los cuatro candidatos, como suele ser lo normal salir ese mismo día, sino para tener en cuenta la opinión de los cuatro candidatos y candidatas, de los dos candidatos y candidatas, que el lenguaje es muy importante. Buenos días. No tengo un conocimiento profundo del reglamento. Si no saliera elegido nadie de esas dos votaciones, de la del día 6 y la del día 48 horas después, ¿qué pasaría? ¿Qué plazo se abriría? ¿Se podría presentar otro candidato durante ese plazo? Todos los que quieran. Y que cumplan lo que dice el estatuto de autonomía y el reglamento de la Asamblea de Extremadura. Pues muchas gracias.